unos minutos, observó lo que estaba ocurriendo a tempranas horas y se retiró, sí. Estamos mirando en imágenes retrospectivas lo que ocurría en la madrugada, cuando el local era presa de las llamas. ¿Eso ocurrió a qué hora más o menos? Y aproximadamente a las tres y media de esta mañana. Cuando empieza a moverse el mercado, para la gente que nunca fue en su vida al mercado, ¿verdad? El mercado empieza a tener vida a las dos y media de la mañana. Dos y media, tres, y a eso de las cinco y media, esto prácticamente se llena. Y decían justamente algunas personas aquí, bueno, por suerte y gracias a Dios otra vez, esto se generó a esa hora. Porque si esto ocurría alrededor de las cinco, cinco de la mañana, entonces las consecuencias incluso pudo haber sido más lamentables. Lo que se aguarda ahora es la presencia de los técnicos para determinar, en principio se dijo que el incendio se originó a consecuencia de un cortocircuito. Pero esto se tiene que someter a un peritaje para luego efectuar un informe oficial y tener bajo documentos cuál fue realmente el origen de este nuevo siniestro. Lo cierto también es que esto deja al descubierto la inseguridad y la falta que se tiene en cuanto a prevención.